Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que nadie le reclame Se lo moda, a ver no quiere que la llamen Le da lo mismo que la quieran o la amen Vacilar el hijo de él, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el hijo de él, no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el hijo de él, no se va a amarrar Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello lo que quiere o deje el vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda, por eso no va a cam, cam, cambiar Ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Estoy tan suelto por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la mordada Tienes la mente dañada, ya no hay quien la manse Fuma y se va en un trance, perreando no pierdes los balances Todas le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el lío, joder, no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere es joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Ponte, ponte pa' la vuelta, ponte, ponte pa'l party, pa'l party Ponte, ponte pa'l problema, ven, dale a TV Dale, 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 dale a TV Yeah, yeah, lo, 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 night Yeah, cre, 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 yeah Yeah, got with, got with me, lo, 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 night